¿Sabías que la razón por la que Bruce Willis fue el protagonista de El Sexto Sentido no fue tanto que él quisiera, sino que tenía que cumplir con un contrato que tenía con Disney? El actor fue el culpable de que una producción ya no se llevara a cabo al despedir a su director. Para compensar la disolución de la película, Disney lo hizo firmar un contrato de tres películas. Al firmar este contrato, Disney elegía las películas en las que él iba a aparecer, no él. Esta decisión resultó en que sería la segunda película en la que él aparece, que fue nominada a un Oscar después de Pulp Fiction. La película estuvo nominada a seis premios Oscar y también fue la cuarta película del género terror en estar nominada, solo después de El Exorcista, Tiburón y El Silencio de los Inocentes. Otro dato interesante es cómo Haley Joy Lossman consiguió el papel de Cole. El director M. Night Shyamalan dijo tres razones. Una, dijo que él fue el mejor. Dos, que fue el único niño que vestía una corbata. Y tres, que cuando le preguntó, ¿leíste tu parte? Él contestó, la leí anoche tres veces. A lo que Shyamalan contestó, wow, ¿leíste tu parte tres veces? Y él contestó, no, leí todo el guión tres veces. De una gran lista de citas de películas, la cita Veo Gente Muerta fue votada la número 44 por el American Film Institute. De una gran lista de citas de películas, la cita Veo Gente Muerta